Actualmente estamos en un mundo con una constante evolución en las tecnologías y en todo, en una transición persistente, al grado que es posible salirnos de la rutina y perdernos en el móvil jugando títulos tan inmersivos que años atrás solo hubiese sido posible disfrutarlos en las consolas o en el ordenador. Y centrándonos en esta industria creciente del mundo de los videojuegos y su público que va en aumento, desde las consolas hasta los móviles, obviamente pasando por los ordenadores. Hace unos años se ha abierto un mercado nuevo con muchas posibilidades para las compañías que lo exploran. Y ojo aquí, no me refiero solo a los fabricantes de juegos o consolas, sino al mercado que está detrás de los complementos adicionales que su objetivo en primera instancia era sacar lo mejor del juego y hasta del jugador si es posible. Me refiero al nicho específico del mercado de las cosas gamer. El concepto es simple, tener todo para una óptima jugabilidad ya sea a través de especificaciones de hardware o de complementos que pueden darte cierta ventaja en plena partida, como mejores procesadores, más memoria RAM, GPUs más avanzadas, altas tasas de refresco en pantalla, ratones con mejor sensibilidad, teclados con interruptores más precisos y duraderos o esos smartphones con gatillos táctiles añadidos. Hay tantas cosas en este mundo que no tiene caso que siga. Generalmente todo lo que gira alrededor de los juegos es caro, no es tan accesible para todos, en especial si lleva la etiqueta gamer, ya que de entrada las marcas están separando su producto del resto. Teóricamente están diciendo que lo que vas a comprar es mejor para ti y tus juegos. Un ejemplo, esto es un mouse normal y esto es uno gamer. Muchos productos que hay por ahí sí están diseñados para darte una mejor experiencia de juego, solo que no son baratos. Pero mi problema no es ese. Mi problema es que muchas compañías aprovechan la etiqueta gamer para encarecer sus productos cuando ni siquiera superan las especificaciones de un producto regular. Me refiero a algo que no está hecho ni para durar más, ni para rendir más, ni que responde mejor, ni mucho menos, con más potencia de hardware. Las compañías únicamente se van por el lado fácil, el aspecto visual, que es muy conocido que todo lo que se mueve en esta rama tiende a ser más vistoso, ya sea por las formas diferentes o hasta por las luces RGB que no, no dan más FPS. Este es un video serio, pues por ahí le llegan a sus potenciales víctimas, porque lo hacen con toda la intención de vender sus productos regulares a precios inflados. Te llevas unas luces de colores pegadas a un teclado o un mouse o el ejemplo que más te guste, pero no te llevas algo más. Es una calidad regular que no se diferencia en nada del resto de los productos que no las tienen, pero ya te hicieron pagar más. Ya has perdido y ellos ganado. El mundo de los productos gamers se ha distorsionado bastante. Nació de la premisa de dar una experiencia superior a los jugadores y se convirtió en un truco sucio de marketing del que infinidad de compañías abusan. Ese es mi problema, que hay tantos productos regados por el mundo que es difícil explicarle a todos que la mayoría no son gamer, dejando de lado totalmente los accesorios 100% estéticos como esas cosas que se ponen en tu setup que solo hacen que se vea genial. Eso además de ser 100% marketing es completamente opcional y por eso le hago mención. Así que te dejo una reflexión, si quieres entrar al mundo de las cosas gamer, ya sea en la rama que quieras, fíjate cuando menos que lo que estás comprando realmente te de un beneficio adicional a la versión estándar de ese producto. Que se note que es algo pensado en esto y no que solo aparente, que compense el precio del producto. Si no, mejor compra la versión que no dice gamer, que hace lo mismo y que es más barata. Cuida tu dinero, ya que no crece en los árboles. Aunque sería genial que así fuera. Si quieres más videos como este donde dejo plasmada mi humilde opinión, dale amor a este video y también déjame saber qué opinas en los comentarios que yo te estaré leyendo. Me despido y que estés muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!